hola qué tal queridos amigos como siempre te saluda tu servidor ronel rojas y si leíste bien el título de este vídeo tú puedes denunciar a los bancos cajas cooperativas o financieras pero la pregunta es por qué concepto razón motivo circunstancia podrías denunciar a una entidad financiera y eso es precisamente lo que veremos en este vídeo está listo comencemos muy bien las razones por las cuales podrías denunciar a una entidad financiera banco caja cooperativa es porque te está realizando una cobranza indebida una cobranza prohibida o una cobranza abusiva te explico si bien es cierto cuando tienes una deuda con una entidad financiera esta entidad financiera tiene el derecho de cobrar sin embargo para cobrarte para hacerte la cobranza sea prejudicial o judicial no puede cobrarte como le da la gana ofendiéndote amenazándote manchando tu reputación con tu imagen ante terceras personas por ejemplo los bancos cajas cooperativas o financieras pueden cobrarte a través de llamadas telefónicas sin embargo solamente pueden llamarte para cobrarte de lunes a viernes no pueden llamarte los sábados y los domingos y los días feriados asimismo solamente pueden llamarte desde las 7 de la mañana hasta las 8 de la noche no pueden llamarte ni antes de las 7 ni después de las 8 entonces si es que te están llamando fuera de sus horarios hacerte la cobranza o si es que te están llamando los sábados domingos o feriados puedes denunciarlos hasta indecopi lo curioso es que indecopi puede multar a esa entidad financiera hasta con más de 2 millones de soles dependiendo de la gravedad del asunto asimismo las entidades financieras solamente pueden realizarte la cobranza a ti como cliente que un préstamo o a tu garante aval o al fiador sin embargo si es que hay alguna persona tercera que no tuvo nada que ver con ese préstamo es decir tu hermano tu mamá tu papá tu cuñado tu cuñada no les pueden hacer la cobranza a ellos ni por llamada de por notificaciones ya que ellos no tienen nada que ver con las deudas sin embargo en la práctica muchas entidades financieras hacen la cobranza a terceras personas familiares el cliente que sacó el préstamo entonces solamente pueden cobrarte a ti a tus garantes a tus avales oa tus fiadores no le pueden realizar la cobranza a tu mamá tu papá o algún familiar por más que vivan en el mismo si esto está pasando puedes denunciarlos ante indecopi asimismo no pueden pegar carteles notificaciones avisos o hacer pintas en tu domicilio o cerca de tu domicilio indicando que tú eres un cliente deudor o que eres humoroso o usando palabras un poco más fuertes como chulo etcétera esto está prohibido sin embargo algunos de mis clientes me manifiestan que los bancos casas o cooperativas con los cuales tienen préstamos están usando esta metodología y lamentablemente las personas por desconocer que esto se encuentra prohibido pues no están tomando cartas en el asunto ahora que estás viendo este vídeo ya sabes que eso se encuentra prohibido y tú puedes denunciar a esa entidad financiera banco caja operativa ante indecopi otra cosa que también tienes que tener en cuenta es que si bien es cierto las entidades financieras pueden cobrarte a través de notificaciones cartas cartas simples cartas de metadas cartas notariales sin embargo ellos no pueden mandarte una carta de cobranza haciendo haciéndote creer o haciendo pasar esta carta como una notificación judicial es decir con una orden de embargo casa susceptible etcétera si bien es cierto puede notificarte pero no pueden hacerte creer que esa notificación tiene el poder de embargarte porque la única notificación que tiene el poder de hacer un embargo es la notificación judicial y las notificaciones judiciales no te las envía el banco te las envía el juez a través de los notificadores judiciales del poder judicial en el cual estén pues tramitándose tu demanda o tu proceso judicial en resumen el banco caja cooperativa financiera tiene el derecho de cobrarte pero no puede cobrarte manchando tu reputación tu dignidad tu honor o manchando tu imagen ante terceras personas solamente puede cobrar que a ti y no a terceras personas solamente puede notificarte a ti no a terceras personas y solamente puede mandarte notificaciones pero que no aparenten ser notificaciones judiciales todo esto que te estoy mencionando y más se encuentran en esta ley así que te invito a que las revises cuando tengas tiempo para que sepas qué tipo de cobranza se encuentra prohibida que apliquen los bancos cajas cooperativas o financieras si quieres saber más acerca de cómo negociar tus dedos las comunidades financieras para que puedas obtener descuentos de 20 30 40 50 60 hasta 100 mil soles de descuento regístrate a mi seminario cero deudas como te registras aquí arriba tienes unos enlaces si estás en facebook dale clic y te vas a poder registrar y si estás en youtube aquí debajo tiene los enlaces para que te pueda registrar no olvides compartir este vídeo y difundir esta información para que más personas sepan que tienen el derecho a denunciar a los bancos cajas cooperativas financieras en caso de que les estén haciendo una cobranza prohibida nos vemos en el siguiente vídeo